Franco tirador ¡Faltos, policía! ¡Deténgase! Entendido, lo tengo Cuidado, por favor, para atrás Era él, ¿verdad? ¿Perdone? Era él, el Franco tirador Por favor Increíble, es increíble, en serio Sasa, disculpe ¿Sabe qué? Rosleine Perdón No tiene ni idea Como todos los policías Vaya ¿Y quién será el siguiente al que disparará a ese loco? Eso dijo el bebé No me lo puedo Quieto ¡Quieto! Las manos En la reja ¡Vamos, rápido! A ver, y el arma No llevo armas No he hecho nada ¿Por eso estabas huyendo por un poco de hierba? ¡Vamos! 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 No era nada. Solo un porrero con un poco de hierba en el bolsillo. Por eso echó a correr, sí. Pues vaya, ¿qué le vamos a hacer? ¿Dónde estás? Karim. ¿Sí? El franco tirador. Aún sigue por ahí. Lucas, un momento. ¿Dónde? En Wright. Ahora mismo. Y esta vez parece que tenemos un muerto. Lucas. Gracias. Entendido. Bien. Vale, adiós. Gracias. ¿Qué es eso? Su cartera. Su cartera. Erich Bittmann. 47 años. Empleado municipal desde hace 21 años. Casado. Sin hijos. Sin antecedentes. Parece que está todo bien. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Si tenemos mala suerte. ¿Le dispararon desde allí? Así que llegó a casa, salió, se dio la vuelta y ya está. Exacto. Lo único seguro de momento es que la bala le dio en el corazón. Parece que era de una nueve milímetros. Como el resto. Su mujer le encontró, es esa. ¿Cuántos ataques, ¿cuántos ataques van ya con este? Ocho. ¿Tomamos un café? ¿Algo? Hay una huella, de una en duro. Como en el número cuatro, en Hauser-Gasse. Si los dos perfiles coinciden, pues... ¿Tú qué opinas? Este es diferente. ¿Por qué? Hasta ahora el agresor seguía un patrón claro. Llega en un vehículo, al lugar de los hechos, dispara y huye. Ese era su modo de proceder. Aquí se baja, se esconde por el pisto allá arriba y le tiende una trampa. Y la distancia es la mitad que la de las otras veces. Creo que el asesino ya no solo se conforma con sembrar miedo. Está cambiando su patrón deliberadamente. ¿A qué te refieres? Está empezando a matar. ¿Qué haces? ¡Eh, idiota! ¡Eso, policía! ¡Eso, policía! Titular de la matrícula. Sí, voy. Le tengo aquí. Un segundo. Casi está. Lo tengo. Suber Paol. Cargos por posesión de armas. Un momento, parece que solo fue un arma de fogueo. Y escucha, ¿sabes por qué le denunciaron? Ni siquiera es mayor de edad. Entendido. Paol Schubert. Ya tengo la dirección. Lucas ya está de camino, pero de todos modos que esperen a que lleguen los demás. Gracias, gracias. ¿Tienes algo? Un chico de 17 años, pero hay que seguir todas las pistas. Suerte. Sigo con lo mío. Estamos en contacto. Adiós. Señora Bittman, le prometo que haremos todo lo posible por encontrar al asesino de su marido. Pero ahora cada minuto cuenta. Así que, por favor, piense. ¿Había alguna persona que odiara a su marido? ¿Que quisiera hacerle daño? Perdón. Señora Koffler, ¿es usted? Sí. ¿Y usted? Tomás Bittman. El hermano, su cuñado. Sus compañeros me acaban de informar. Solo puedo desear que cuando atrapen a ese desgraciado, acabe muerto como mi hermano. Magui. Escucha. Yo... No me lo puedo creer. Erijera a un buen hombre. No se merecía esto. Y dice que si tenía enemigos... Perdona. ¿Cómo que enemigos? Son solo preguntas rutinarias. Creía que estábamos hablando del lunático que lleva ¿cuántos? ¿Seis semanas pegando tiros por ahí? ¿Y usted? ¿Qué está haciendo al respecto? ¿Qué está haciendo? Vale, abrid la puerta. Limpio. Limpio. ¡Quieto, policía! ¡No paguen la televisión! Hola, me llamo Reuter. Comisaría de Kitzbühel. ¿Quién es usted? Schubert. Schubert Alfred. Vale, gracias. Señor, buscamos a su hijo. ¿En qué lío se ha metido ahora? Solo queremos hablar con él. Ya, ya lo veo. Lucas, estaban debajo de la cama. ¿El qué? ¿Qué es esto? Pues... Seguro que son de la historia de la pistola de fobeo esa. ¿Pistola de fobeo? Sí. Eso le costó su puesto de aprendiz. Estas son balas normales. Nueve milímetros. Señor Schubert, ¿dónde está su hijo? Así que llegó usted a las 13 horas. Su marido debió de llegar unos 10 minutos antes. Me encontré con una compañera, por casualidad, en la calle. También es enfermera, como yo. Pero... Hacía mucho que no la veía. ¿Y cómo se llama ella? Mijaila Reiterer. Disculpe, no creerá de verdad que a Erich... Que Maggie... Señor Bidman, por favor. ¿Dónde estaba usted a la una menos cuarto? Usted vive aquí al lado, ¿no? Si no, lo he entendido mal. Estaba en el establo. Soy granjero como segundo oficio. ¿Tiene algún testigo? Sí. Mis ovejas. Pero... El disparo. Eso lo oí. Así que no tiene coartada. Ya, no, ¿eh? ¿Qué quiere decir? ¿Sabe qué? Han disparado hoy a mi hermano. Y el asesino anda por ahí suelto. Y usted... Usted... Voy a irme antes de que me arrepienta. Hasta luego. Su cuñado tiene mucho genio, ¿eh? Quería saber si mi marido tenía enemigos. Tomás, su hermano. Llevan años enfadados. Nunca le ha soportado. Aunque ahora haga como que sí. Eso no es cierto. Entiendo. Discúlpeme un momento. ¿Qué pasa? Sí, ya lo están buscando con todo el despliegue. Ah, y Kroosy me ha dicho antes... ...que vamos a recibir refuerzos de Innsbruck. Igual se están impacientando los del LKA. Ni idea. Eso es lo que me ha dicho. Bien, no tardaré mucho. Hasta ahora. Y ahora un anuncio de la Brigada de Investigación Criminal del Tirol en relación con un atentado acontecido en Rye, Kitsworth. Paul Schubert, de Overdorf, está en busca y captura. Fue visto por última vez hoy en un control de vehículos en la entrada de Overdorf. Pero Schubert consiguió escapar con una moto. El joven es altamente sospechoso de ser responsable de uno o más de los llamados atentados del francotirador en la localidad de Kisball. Paul Schubert tiene 17 años. ¿Paule? En pelo castaño oscuro y corto. Mide 178 centímetros y es delgado. Probablemente vestido con una chaqueta azul grisácea. Jonas, ¿no es amigo tuyo? ¿Estuvo aquí una vez? ¿Qué? No, no le conozco de nada. Es lo primero que he pensado. No sé. Pero ahora que lo dices... Estoy casi segura de que ese chico ha estado aquí. Era así, delgadito. Es increíble que a esa edad esté... Señor Koffler, tengo que ir a correos. De acuerdo, ve. Pero date prisa. Lo haré, gracias. Dime. Creo que yo también tenía que mandar un par de cartas. Sí, en este momento no puedo decirle mucho más. Mi compañera, ella se encargará, ¿vale? Gracias. Qué bien que estés aquí. Diviértete. Hola. Ah, buenos días, señora Koffler. Andreas Schneider, del LKA. Encantado. Igualmente. Bueno, veo que ya está con ello. Es lo que hay. Hemos seguido el caso desde el principio, sí. Bueno, mejor dejamos las cuestiones privadas para luego, ¿le parece? Por mi bien. Genial. Su compañero Reuter me ha puesto al día. Creo que puedo seguir desde aquí. Y en cuanto a los plazos, de uno a tres días. A ver, tan solo estamos detrás de un adolescente. Sinceramente, yo no creo que Paul Schubert sea el problema. ¿Entonces? El asesinato de hoy ha sido muy diferente de los otros ataques. Y hay un sospechoso en concreto, el hermano de la víctima. Perdón. ¿Les apetece un café? Gracias, pero no tenemos tiempo. El briefing para los jefes del grupo es en dos minutos. ¿Entendido? Disculpe. Bien. ¿Tiene alguna prueba de ello? El motivo, conflictos judiciales. Mire. A Eric Bickman le dispararon una bala de nueve milímetros. La misma munición que en la serie de atentados. Y la misma munición que encontramos en casa de Schubert. Sí, pero habían publicado el calibre en los medios. ¿Perdón? En abril, el atentado en la chatarrería. Un escenario del crimen limpio, sin casquillos, sin balas. Solo el agujero de bala. Y en ese momento se debió de filtrar que se trataba de un arma de nueve milímetros. Salió en el periódico. Me gustaría que estuviéramos unidos a partir de ahora. No es algo personal, señora Koffler, pero no podemos permitirnos más retrasos. ¿Qué quiere decir con eso? Pues lo que he dicho. Adelante. Pues estoy dejando de confiar en este muchacho. ¿Te refieres a los de correos? Yo lo tenía claro. Pues yo no. O sea, Jonas es un buen chico, pero... ¿A dónde está yendo? ¿A esparse? ¿A dónde está yendo? ¿A dónde está yendo? ¿A dónde está yendo? ¿A dónde está yendo? Tome en asiento. Para los que aún no le conozcan, él es el mayor Andreas Schneider, LKA de Innsbruck. Intentaremos ser breves. Ha sido un día agotador. Vamos a tener una reunión informativa. Disculpe. Creo que todos saben de qué se trata. Mejor que vayamos al grano. Primero disolveremos el anterior radio de búsqueda en favor del nuevo de 20 kilómetros. Segundo. Ven, mira. La bici de Jonas. ¡Paul! 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 Llego tarde ¿Qué dice el super poli? Oye, Crossy, necesito tu ayuda A ver, Thomas Bittmann Tiene un expediente judicial ¿Qué pasa? Vale, gracias Le han visto a Schubert Hola, Jonas ¿Condesa? ¿Qué hacen ustedes aquí? Sí, teníamos que ir también a correos Jonas Si tienes algo que decirnos Esta es tu oportunidad de hablar ¿Lo ves? Estaba por aquí, en la zona norte Que tu grupo haga un arco Id a ti a él en semicírculo desde aquí Venga, acercados Y vosotros seguidme Id por allí Seguramente esté más adelante Vamos ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Ya ves? Una excursión de trabajo No tiene buena pinta Están peinando toda la zona de Esbarce Pero parece que se les ha vuelto a escapar Es otra pista falsa ¿Cuántas llamadas de estas van ya? Unas cien Desde la emisión de las cuatro Te traigo esto Los hermanos Bittmann Iban de juicio en juicio Libraban una auténtica guerra entre ellos Este fue el más reciente Veredicto en mayo Erich, la víctima Acusó a su hermano de cometer varios robos Joyas de la herencia de su madre Anillos, dos relojes y alguna cosa más Fue absuelto por falta de pruebas En mayo ¿Cuándo empezó el francotirador a actuar? A principios de abril, ¿no? ¿Si cuentas las primeras veces? Sí, los cuento A ver Primero los disparos a las farolas Después el desguace Ambas sin que hubiera heridos Y después se hizo referencia al arma en el periódico Calibre 9 milímetros ¿Crees que puede tener alguna relación? Es posible, un imitador En el tiroteo de Romerbeck Se produjeron los primeros heridos Vale Suponiendo que yo fuera un imitador Solo suponiéndolo Crosslaner Hagámoslo más fácil, ¿vale? Suponiendo que fueras Thomas Bittman Y quisieras matar a tu hermano Y culpar del crimen a un francotirador Entonces el ataque a Romerbeck Es una gran noticia Porque significa que el tipo también dispara a gente Es lo mejor que te puede pasar si eres Thomas Bittman Ah, nada nuevo, ¿verdad? Sí, hemos registrado toda la zona Para nada Pero me encontré a tu padre en Esbarce Tiene que hablar contigo Es urgente Anda ¿En Esbarce? ¿Te ha dicho por qué? Puede que tenga una sorpresa para ti Gracias, papá Llevo todo el día queriendo uno A ver, dime Entonces tu amigo se cansó de tener pistolas de fogeo Y consiguió una de verdad ¿De dónde? Me dijo que por internet Internet, ajá ¿Qué marca? ¿Qué modelo? No sé nada más Pero cuando lo de Offerberg ¿Tú estabas con él? Pero solo entonces Por favor Perdón ¿Qué hicisteis? Bajamos al Aje donde nadie nos viera Y allí estuvimos jugando de aquí para allá Como en el ordenador Disparasteis a las farolas Y a las piedras del agua Eso fue todo En realidad no somos tan amigos como parece Paul me ha vuelto a llamar hoy Y he intentado llamarle Pero su móvil está apagado ¿Y no pensaste que él podría ser el francotirador? No Él no es así No dispararía a alguien sin más Bueno, pero no iréis a condenar al chico Solo porque conoce a Schubert, ¿no? Ya, pero él también disparó Sí, pero solo a las farolas Sí Yo creo que eso es vandalismo Y seguro que pagará los daños Su amigo tiene antecedentes Está en libertad condicional, ¿no? Jonas, tiene que entregarse Y entregar el arma ya Cuanto más tiempo esté huyendo Será peor para él ¿Puedes darle el mensaje de nuestra parte? Entonces, ¿qué pasará ahora con Jonas? Bueno, le vigilaremos Pero ni se te ocurra decírselo He oído que tenéis un nuevo compañero ¿No? Sí, es cierto Veo que mejor no hago más preguntas Papá, mi instinto agudo me viene sin duda alguna de ti Descansa Vaya Buenos días ¿Ha dormido mal? Casi nada, pero gracias por preguntar Ha sido infructuosa, pero lo encontraremos Tendrá que salir de su escondite Tal vez se entregue ¿Usted cree? Encontramos su moto Pero... No coinciden con las del asesinato de Bittman Sinceramente, no me sorprende Ya está bien ¿Sabe qué? Tengo a toda la prensa encima Y usted, si quiere decirme algo constructivo, está a tiempo Pero no me venga con lo de los dos delitos Entiendo ¿Algo más? No Todo bien Hay que ir otra vez donde Bittman El asesinato no encaja para nada Sí, estoy contigo Cuanto más lo pienso, más plausible me parece Un imitador, ¿verdad? Pues el mando funciona ¿De dónde has dicho que lo has sacado? De los forenses, del coche de Bittman No lo entiendo Su mujer dijo que siempre aparcaba en el garaje Llegó a casa Se bajó ¿Por qué se paró delante de la puerta si podía abrir el garaje con el mando? Quizá no le funcionó Puede que alguien manipulara la puerta Sí, pero eso sería otra prueba de que Eric Bittman no fue una víctima aleatoria Lucas Sí ¿No falta algo? Buenos días, señora Bittman Tenemos otra pregunta para usted No, de verdad que yo no he cambiado nada Este era su santuario Su marido parecía una persona muy ordenada Sí Sí, lo era Solo es un pequeño detalle, pero ¿Qué? El martillo Seguro que su marido no lo habría colgado ahí Señor Bittman Gracias por venir tan rápido ¿Ya le han cogido? ¿A ese subert? No, pero... ¿Qué? Creemos que los asesinatos en serie no tienen nada que ver con el de su hermano ¿Entonces? Buscamos a un francotirador y a un asesino Pero... Si no fue ese chaval, ¿quién pudo ser? Aún no lo sabemos Solo sabemos que el asesino bloqueó la puerta del garaje con una de las herramientas de su hermano Debió de entrar en el garaje, pero no parece que forzara la entrada La llave Siempre hay una llave debajo de la piedra Sí, es verdad ¿Sigue aquí? Tiene sentido Seguramente iba a coger la llave cuando recibió el disparo por la espalda Revisamos los expedientes Su odio era evidente Y motivo suficiente Además, al parecer, el asesino conocía bien el lugar ¿Qué? Oiga, tenemos que pedirle que venga con nosotros ¿Cómo? Le van a detener Pero Tomás Dilo ¿Fuiste tú? ¿Lo hiciste tú? No, Marino Pues dilo Que yo no fui Maldito desgraciado, era tu hermano ¿Qué te había hecho él? Señora Germán, por favor, cálmese Tienen que entender Que no puedo aceptar esto Miren Lo que me presentan No es más que una serie de pistas inconexas No pensamos lo mismo Y cuando interrogamos al señor Bitman, nos dijo que... Olvídense de eso, ¿vale? ¿Perdone? Así es Ese interrogatorio no tiene ningún sentido Lo llevarán de vuelta a su casa Y es una orden De acuerdo Le llevaré a su casa De hecho, lo haré yo misma Muy bien Pero después de un interrogatorio muy largo Señora Koffler Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Ah, no quiero amargaros el día ¿Qué? ¿Ya lo han hecho? Pues yo también tengo dos malas noticias Te escuchamos Dispara Vengo del laboratorio Tres de las herramientas que trajisteis del garaje de Bitman Tienen huellas dactilares Las del dueño, o sea, las de la víctima Solo en una... ¿El martillo no tiene huellas? Exacto No hay ninguna huella Eso lo confirma Alguien lo limpió después Ahora viene la segunda noticia Balística dice Que la bala que mató a Bitman Provenía de la misma arma Que se utilizó en los otros ataques No, eso no puede ser, ¿no? Las pruebas son irrefutables Sorry Gracias Mierda Bien, adiós a la teoría del imitador No, aún no Déjame pensar Empezó antes No espero tanto ¿Cómo que antes? Los dos primeros atentados El río y la chatarrería Esos fueron de Schubert Unos disparos El periódico dice algo de 9 milímetros Y que no se encontró ninguna bala Pero podría haber sido de cualquier arma Con el mismo calibre Ya lo habíamos pensado Bitman lo lee en el periódico Y busca un arma que encaje Sí, pero hasta ahora había subido Que había visto a Schubert dar vueltas por la ciudad Aterrorizando a todo Kidsbull Pero fue el mismo Thomas Bitman Empezó en Romerbeck El primer herido, ¿te acuerdas? Y luego continuo Pero eso solo encaja si no tiene coartada Ya ¿El 14? Ni idea ¿Qué día era? Esperen ¿El 6 era... ¿Sábado? El primero de mayo ¿Y cuándo? ¿A qué hora? Díganos simplemente ¿Qué hizo ese día? ¡No lo sé! Esperen El primer fin de semana Estuve en Agence Sí Vendí cinco ovejas a un granjero Eso hice ¿Y él puede corroborarlo? Claro Estuve toda la tarde con él ¿Y el francotirador? Eso fue por la tarde ¿O no? ¿Y qué hay del 13 de mayo? El 13 de mayo Bueno ¿Qué hizo ese día? El viernes Estuve comprando Sí En la ferretería La hora está ahí Y allí seguro que tienen cámaras Pueden comprobarlo Lo investigaremos No lo dude Eso espero ¿Por qué no me dejan en paz de una vez Y buscan al asesino de mi hermano? Miren No lo soportaba Es cierto Siempre estaba celosa de mí Y además era Un insensible Un completo idiota Pero Eso no significa Que quisiera matarle Karim ¿Qué pasa? Una chica Le han disparado Otro atentado La madre de Dios ¡Mierda! Voy a por Lucas ¡Muévase! Sí Gracias Prácticamente la misma distancia No llega a 15 metros En el estómago ¿Qué ha dicho Bitman al final? ¿Perdón? Thomas Bitman Ha dicho algo de su hermano ¿Antes? Han visto a Shub Pues venga, rápido ¡Vamos! En marcha Ustedes cojan este coche Señora Koffler Señor Reuter ¡Hola! ¡Alto policía! ¡No se muevan! ¡Alto policía! ¡Al suele! ¡Tranquilos! ¡Vale! ¡Arriba! Pase Adelante Siéntense Sería mejor Sin un abogado Es menor de edad Pero no va a decir mucho Bien, señor Shuler Veo que se niega A declarar En estos momentos ¿Correcto? La pistola Es una CZ75B9mm Luger Adquirida ilegalmente Mi cliente ya ha declarado Con anterioridad Que destruyó el arma O se deshizo de ella A eso me refiero En un contenedor Envuelta en una bolsa de plástico Con la palabra moda ¿Y quién se lo cree? Puede esperar Por supuesto Que el tribunal Ya, pero fue así La historia Ni siquiera es original Hasta que se encuentre La pistola No hay ninguna prueba De que mi cliente Este Les presento Señor Reuter Él y su compañera Disculpe en un momento ¿Dónde David está? ¿Ha llevado al señor Bitman a su casa? Pero ahora no Tiene un interrogatorio aquí Menudo descontrol tienen Y mañana tenemos una conferencia de prensa ¿Lo sabe, no? Esa es la cuestión Karin, o sea La señora Koffler Sigue pensando que Bitman miente Ese hombre tiene una coartada sólida ¿Qué va a hacer al respecto? Escuche Se lo explicaré Sí, por favor No hace falta que se disculpe Señora Koffler Entiendo que su trabajo No es fácil Está bajo mucha presión Pero de todos modos Le agradecería Que le dijera a mi cuñada Que soy inocente Por supuesto Pero primero le llevo a casa ¿Vale? Por lo menos ya le han detenido Algo es algo Bueno Mucho me temo que Schubert No va a querer confesar Al parecer Pero hay pruebas de todo Pero falta lo más importante El arma Hasta que no la tengamos Será muy difícil Pero somos optimistas Seguramente Si el arma esté en el lago Schubert ha estado por ahí Toda la semana Entonces Seguro que la encuentran Seguro Claro Suponiendo Que tirara el arma al lago Los buzos estarán allí A primera hora Tres espresos Ah, gracias Jonas Un momento Un momento Una citación para ti No es malo Solo necesitamos tu testimonio Y lo de las farolas También tendrás que resolverlo Gracias ¿Y el mayor Schneider Sigue dando problemas? Ah ¿Qué problemas? Somos gente profesional Sí, creo sí Ajá Bien Vale Gracias Nos vamos Gracias Adiós Adiós Buena suerte Viene Señora Bitman Me gustaría ver eso Antes de que lo tire al agua Quieta Yo Yo no maté a mi marido Lo sabemos Su cuñado lo hizo por usted Una patrulla va a por él ¿Quién? ¿Quién se lo ha dicho? Fue su amante el que lo dijo Thomas Bitman Él mismo nos contó que su hermano siempre estaba celoso de él Entonces nos preguntamos por qué sería Sí Teníamos que hacerlo ¿Lo entiende? Mi marido estaba lleno de odio Cuando descubrió Que Thomas y yo estábamos juntos Nadie puede soportar eso Usted y su cuñado Son los imitadores Alternativamente Para darse cuartadas Y usted Fue quien disparó a esa chica a sangre fría Y a un hombre inocente Señora Bitman Queda detenida bajo sospecha de asesinato Y cómplice Tengo que agradecerles de verdad Muy eficaz Sí Muy eficaz y exitosa cooperación Eso es Y a ustedes Sobre todo porque me avisaron a tiempo Cuando pienso en los periodistas Sí La cita con la prensa ¿No? Dígame ¿Cuándo empezó a sospechar? Pues Fue cuando Tengo que irme Diviértase ¿Qué compañero más majo? Ya ves Muy flexible ¿Qué compañero más majo? ¿Qué coalition? ¿Qué compañero más majo? Si Es Fue ¿Qué compañero más majo? Gracias.